A ver chicos, yo creo que ustedes conocen todas mis consolas, mi Playstation 3, mi Playstation 4, mi Playstation 1 y mi PSP Y que de Nintendo lo único que tengo es una DS Lite y mi Wii que está por allá atrás Pero que esta no la he podido restaurar Pero en realidad sí que me gustaría tener algunas consolitas de Nintendo pero sí que están caras a probar Pero lo otro es que acabo de ver, acabo de presenciar algo en internet, algo en Instagram precisamente Que me llamó mucho la atención y que se ve brutal y yo creo que a ustedes también les va a parecer algo increíble Y resulta que es esto mi hermano, lo estoy viendo directamente aquí en mi teléfono Y básicamente tenemos aquí como una combinación, un mod o algo así Todos los créditos para los chicos de High Heist SB creo que se llama Pero la cuestión es que mi hermano, ojo, esto es como si fuera una Game Boy original También funcionado con la Game Boy SP, la Game Boy Advance Y también termina siendo como una Nintendo DS, ok? Porque el hecho de que tenga las dos pantallas pues obviamente sabemos que el hardware por dentro Básicamente es una Nintendo DS Y que pues me imagino que con muchas modificaciones pues hacen que una carcasa de Game Boy Advance Que tiene una tapita y que también parece la Game Boy original Pues haga funcionar todos esos botones de la Nintendo DS Y que parezca esto porque se ve muy épico Por lo menos a mí me parece algo increíble, algo que me llama mucho la atención, ok? Vamos a ver otra cosa, y no es la única bro, porque en realidad no es la única Estos chicos como que se dedican a este tipo de cosas y es que aquí hay otra obviamente con diferente color Ya es algo un poquito más rojo con negro, también se ve bien épica No mucho mejor que la amarilla, porque considero que la amarilla se ve muy brutal Pero me llama la atención eso de que como que se dedican a esto bro Como que se dedican a hacer este tipo de cosas y está bien épico También hay que resaltar de que, bueno mira incluso el LED ahí es como un LED de conexión A ver, me parece muy interesante Y así sucesivamente puedes observar de que los broers tienen varios modelos O sea, varios tipos de carcasas En realidad broer me parece algo bien épico, algo bastante llamativo Y pues sí que me parece muy brutal broer Si puedes patrocinar este canal Envíanos una cosita esa, me gustaría tener alguna A ver, se ve muy épica bro O sea, en lo personal me parece muy muy bonito A ver, miren, observan Si, es una Nintendo DS que también obviamente reconoce los juegos de la Game Boy Creo que ya esto muchos lo saben y o sea, es una completa genialidad broer Se ve muy épica, muy bonita Y aquí tenemos un poquito más En donde tenemos ya algo más cambiado También varían los colores de las carcasas Pero sigue siendo lo mismo La Game Boy, fusionada con la Game Boy Advance SP Y también con el hardware interno de una Nintendo DS Y bueno, está fantástica a ver Por lo menos me gusta mucho, me sorprende Me fascina este tipo de modificaciones, se ve muy brutal Me imagino que estos chicos tienen que vender bastante O sea, esto sí que llama la atención Por lo menos a mí me causa mucha curiosidad Pero bueno mi hermano, por ahora lo que tengo es esta Nintendo DS Que espero arreglarle este tipo de, esta bisagra Porque sí, está un poquito dañada Por lo menos la Nintendo prende Porque sí, o sea, pueden observar de que efectivamente prendió No sé si enfoca ahí Pero la pantalla de arriba está rota O sea, esto tengo que repararlo Tengo que conseguirme un juego de Game Boy A ver si esto funciona Porque en realidad no lo he probado desde que la compré Así toda vería Ella carga y todo Le he probado los botones Pero no he probado ningún juego Ni de Nintendo DS Ni de Game Boy Pero bueno, espero que yo pueda reparar este tipo de cosas Y espero tener alguna consolita de Nintendo Muy pronto Y más alguna de estas portátiles ¿Ok? Así que hermano, pues si te ha gustado el video Simplemente deja ahí tu buen like Si no conoces el canal Yo te invito a que lo revises Que lo mires, que lo observes Y que si algo te sirve Si algo te gusta, te quedes aquí Porque si tienes una Playstation 3 Una Playstation 4 O un Nintendo O algo así Pues este es tu canal Así que hermano, nos vemos Hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Vamos chicos Bye bye Ay brother Esto es como que mi fantasía O sea, videojugabilística Para estos tiempos Que cosa tan hermosa Y que cosa tan bonita Upa Vamos chicos Bye bye Subtitulado por Jnkoil